Buenas noches, buenas noches, gracias, muchas gracias, les doy la bienvenida en nombre del municipio XYZ a este acto por el bicentenario del nombramiento de Artigas como jefe de los orientales. Muchas gracias, como ustedes saben el municipio XYZ es un municipio modesto y humilde, por ese motivo que el acto lo tuvimos que hacer dos días después, como ustedes saben es 12 de octubre hoy. El motivo, bueno, el gobierno no nos da exactamente el presupuesto que nosotros queremos, ni para funcionamiento, ni para sueldo, ni nada de eso, y no teníamos presupuesto para contratar andamios, escenario, digamos, entonces tuvimos que esperar a que terminaran los otros actos, a que desarmaran todo, perdón, a que desarmaran y bueno, nos trajeron acá este pequeño estradito que ven ustedes acá. ¡Pedado, menudo! Bueno, muchas gracias, como verán hay importantes vecinos de la localidad del municipio XYZ, hay, bueno, dos personas concretamente, y bueno, como este es un momento de, tranquilo, tranquilo, este es un momento de regocijo, de alegría, es momento para festejar, no para discursos largos, no para discursos llenos de adjetivos, de palabras, de cosas que sirven para el lugar de otras palabras, es un discurso, es un acto para ir a lo concreto, a lo... y bueno, lo que les decía es que vamos a tener un momento artístico, vamos a tener un momento artístico, no pudimos conseguir a la Fura del BAUS, porque bueno, ellos se fueron, nosotros pedimos que... ¡Uuuuh! ¡Cardeo! ¡Cardeo! ¡Carancho! Nos pareció que no estaba bien, que para un acto del Bicentenario, un acto tan caro para los orientales, caro desde querido, ¿no?, porque esto, bueno, no tiene gran presupuesto, no podíamos traer artistas extranjeros, ¿verdad?, entonces lo que decidimos fue traer artistas locales, no me refiero a locales solamente uruguayos, tampoco solamente montevideanos, concretamente son artistas que son habitantes de nuestro municipio, del municipio XYZ, así que cuando quieran les damos un fuerte aplauso al dúo Los Yulce y Los Pérez Compán. Muchas gracias, Calvino, Calvino, atención. Pero qué placer. No solamente somos los únicos que consigamos, son los únicos que estábamos ahí delante, o sea, pasamos de un lado al otro a hacer el show musical. Pero escúcheme, Calvino, no consiguió nada mejor, mira, esto es un pasillo esto. Esta es la avenida 18 de Julio del municipio de XYZ, acabo de aclarar ese. La gran avenida. En algo más grande iba a quedar perdida la gente, iba a parecer que era poca gente. ¿Sepa esto, Calvino? Queda así. Que las cámaras del LocuReality lo han seguido hasta aquí, o sea, eso que está viendo ahí es una cámara. Está saliendo en directo por todo el país. Y ya habló la hermana de Claudia García, y Villar, y la turca Mirragin, y Carlos Ropico, y Carolina Sheck. Y Pul, Villar y Pul. Cash, no, Carolina Cash. Todos, todos ellos hicieron la transmisión. Se retiró de la televisión, no hable de lo que no sabe, Julio. Si no puede hablar de lo que no sé, no hablo de nada. ¿Me está yo? Excelente, voy a hablar yo que soy Pérez Copán, también diputado y colega de Amigos, hemos venido a ustedes a presentarles un acto circense, artístico, musical y circense. Así que si usted nos permite, vamos a cantarle una canción a todo el pueblo artiguista. A toda la gente que participó de los festejos, igual usted no se nos vaya, por supuesto. No, no, me gustaría saber que usted cantara algún versito como Astorio, como Mujica, cuando a Don José, que van a meter bocado y... Si pase a aplaudir como Mujica, que es como una cosa clásica, Mujica. Muy bien, muy bien. A que usted haga pandilla, venga para acá, si yo quedo al lado de Jules. Debe, compadre. Me va a quedar al lado de usted mismo, Jules. Me aburre mi compañía tanto. ¿Es la primera vez que salimos en Super Super Vivo? Sí. Estamos en Super Super Vivo. Ocho y veinte. Ocho y veinte del pequeño naco que quedó ahí abajo. Bueno, gracias al municipio de Cueces y Griegaceta por esta oportunidad. Un aplauso por Juan. Si somos nosotros, nadie va a aplaudir. Vamos a hacer la canción que es para los orientales, para esta fecha. Una adaptación. Tenemos la atención de todos. No te olvides del pago cuando vas a contratar. Hay gente que pasa hambre y le pagás a la fura del Baus. Cierto que son respetables. No lo voy a cuestionar. Cierto que son respetables. No lo voy a cuestionar. Cierto que son respetables. No lo voy a cuestionar. Pero hay gente que hace lo mismo en los semáforos de la ciudad. ¡Qué sensación de déjà vu! Es muy lindo ese verso, por eso lo hice dos veces, hijo. No es que me entrometan tus criterios de calidad. Pero para ser malabares nos quedamos con los de acá. Ahora que sos mocito y ya pitás como el que más. Para ser nuevo Uruguayo no hace falta teatro catalán. ¡Qué verse! Y te sentís tristeza por mi forma de criticar. Da las gracias que no hable de la mina que se puso a payar. Fue muy linda la fiesta del orgullo nacional. Lástima que el finado Artigas prefirió el Paraguay. Y ahora todos juntos con el último verso. No te olvides del pago cuando vas a contratar. Hay gente que pasa hambre y le pagas a la Fura del Baus. Hay gente que pasa hambre y le pagas a la Fura del Baus. Pero hay gente que... ¡Aquí la celular! Hay gente que pasa hambre y le pagas a la Fura del Baus. Ya que estamos de súper, súper vivos. ¿Qué está pasando la gente que trabaja para este programa? Pero usted todavía tiene un chiste para contratar. ¡Ah! Yo tengo un chiste porque vamos hasta el 28. Usted no se ve que vamos hasta el 28. ¿Cómo diría el señor Nadal? ¡A huevos! Hasta el 28. Sí, por verdad, Nadal. Una cosa contractual tenemos que ir hasta el 28. ¿La comisión de diarios y revistas le trajo algo para esta semana? Me trajo algo para esta semana que es un extra quiz. Una revista de crucigrafas autodefinidos y sopa de letras tiene chistes. ¿Qué es? Tiene muchos chistes. ¿Por qué no me cuenta uno? Club de golf. Está como una combination al punto del... Club de golf. ¿Ustedes entiendan? Club de golf va una persona a jugar al golf. Sí, muy bien. El dueño del club de golf le dice, bueno, ¿qué caddy querés? Ah, quiero a Pablito. Caddy es el que le acomoda a los padres. Caddy es la persona que... Digo, no sé, capaz que hay gente del pueblo... No me hacen ningún comentario porque siempre le arruinan los chistes y me hacen súper, súper bien. Capaz que hay gente del pueblo que no es como los otros diputados de la nación que sabe lo que es el golf. ¿Usted que tiene una cancha de golf en su piedra? Tengo voz. Una profesional y una semi-pro. Muy bien. Con piso sintético. Muy bien. Bueno, entonces va y le dice, bueno, dame el caddy Pablito. Y el presidente del club de golf le dice, no, hoy no hay caddy humanos. ¿Cómo que no hay caddy humanos? ¿Cómo que no hay caddy humanos? No, estamos probando un nuevo caddy robot. ¿Robot? Vio que me lo imaginé. Un caddy robot. No, pero no sabe, no es lo mismo. Yo quiero un caddy humano para conversar, tomar unos mates, hablar de la vida, la bolsa, la crisis mundial. No, no queda más, están todos ocupados. Están todos ocupados. Le puedo ofrecer el robot. Es lo único que tengo. Muy bien. Deme el robot. 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 Le dicen, el robot se lo dan. Y van a jugar al golf y el robot atrás. Biri, biri, biri. Biri, 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 biri. Biri, biri, biri. El robot atrás. Y la verdad que el hombre le dice, yo pensé que las máquinas para el golf no servían. Pero sirvió. El robot, él le puso biri, biri, biri. Biri, biri. Excelente. Biri, biri. Biri, biri. Y el palo 4. Y allá van a biri, biri. Palo 4. Le recomiendo palo 5. Bueno, biri, biri. Le hacía caso. Y el palo 5 era mejor que el 4. Todas las sugerencias de biri, biri. Divina. Se va a encantar. Maravilla, biri. Quiero al Cadi, biri, biri. Biri, biri. Biri, biri. No, no. Hubo un inconveniente. ¿Qué pasó con biri, biri? La gente se empezó a quejar porque el sol reflejaba sobre la superficie bruñida y metálica de biri, biri e encandilaba a los otros jugadores de golf. Ah. Entonces este señor, que era Jorge Valle, le dice, pero no es posible. ¿Cómo que? ¿Pero cómo que ahora no está biri, biri? ¿Qué era tan bueno, biri, biri? Entonces le dice, no, las denuncias lo tuvimos que sacar, pero no probaron hacer algo para que no reflejara tanto. Y bueno, sí, lo pintamos todo de negro, pero llegaba tarde, se emborrachaba. Aqui, porque hay sí, bar沒有, litro. Y Sundarya acá ymale que yane hoy a fewièrement suscribete à Gracias por ver el video.